El día que ya amaneció, en cada dos patadillos santa, la humanidad se metió. Feliz para la mañana, en que vengo a saludarles, que vivimos todos los mundos, y en placer a aquellos sin batería. Y en día en que tú naciste, nacieron todas las noches, y en cada dos patadillos santa, Canta a todos los grises y no dejes Dios quiere que amaneciendo Cada luz del día no se nos Levanta a crecer mañana Viva que el amaneció Viva que el amaneció Viva que el amaneció Viva que el amaneció La luz del día no se nos ¡Gracias! ¡Gracias!